La gente decía en Murcia que este partido iba a ser el encuentro del Timo, ya que por ver dos reales te iban a sacar del bolsillo 10.000 pesetas. Se pusieron a la venta 50 entradas de 10.000, se vendieron. 680 de 9.500 pesetas, se vendieron la mitad. En total el Murcia recaudó más de 40 millones de pesetas, 10 menos de los previstos. De todo el papel puesto a la venta, solo quedaron en taquilla 3.800 entradas de 4.000 pesetas. Como pueden ver por las imágenes que les ofrecemos, había una gran expectación por acudir a presenciar este Real Murcia-Real Madrid en una tarde primaveral en la que Maguregui entrenaba a su segundo equipo de la temporada tras obtener permiso provisional de la federación, aunque no del comité de entrenadores que ha mostrado su más enérgica protesta por qué un técnico pueda figurar en dos equipos distintos en la misma temporada. Y fue sin duda un gran encuentro que no defraudó en ningún momento a todo el público que se congregó en el estadio de la condomina. Y el Real Madrid arrolló en la segunda parte a un Real Murcia que pudo adelantarse la primera y que se hundió tras el descanso. Una de esas ocasiones del Murcia llegó en el primer minuto de juego. En este balón que controlan momentáneamente Solana, pierde el lateral del Real Madrid, la internada es de Pérez García, acude Esteban, realiza una sesión comprometida, está muy atento Klos y este jugador es Salvador Mejías que en dos ocasiones intenta el lanzamiento a puerta. En medio del gran ambiente general el Murcia exhibía ganas y luchas y movimientos, aunque el Madrid todavía aparecía frío. Ahí tienen a Sanchís en el cambio de ritmo con Salvador Mejías. Ha jugado con Solana, ve el desmarque de Butragueño, atención, fíjense cómo pisa el balón Butragueño y el tiro es de Hugo Sánchez. Fue la primera ocasión del Real Madrid que poco a poco iba colocando a sus hombres en el campo y creando distintas oportunidades. Martín Vázquez, interviene Manolo, ha superado Klos a Esteban, atención también a otra esta ocasión, es Pepe Mejías, observen qué disparo, y una buena intervención de Bullo que también ha sido hombre destacado hoy en el Real Madrid. Equipo que, aunque intentaba en la primera parte sobre todo coger posiciones en el campo, perdía algunos balones en la zona ancha, como por ejemplo esta jugada que también hemos incluido en este resumen, y ello motivaba los contraataques del Murcia. Una nueva ocasión en esa fase en la que el Murcia pudo decidir. Vamos a tener la oportunidad de verlo repetido. Detienen el disparo de Klos, a continuación desde otro Tomás Sábado, Mejías que recoge, y el balón va fuera, con la recriminación por parte de Bullo a sus hombres en defensa. El juego era muy rápido, el público se estaba divirtiendo, esta es la primera tarjeta amarilla del encuentro señalada al central Costa, al realizar esa falta Martín Vázquez que se iba con ese sombrero, balón por encima del defensa murciano, y que tuvo que cortar de manera antirreglamentaria. Es ahora Esteban el que avanza rápidamente, combina con Gordillo, le sale ideas, ha recortado el defensa del Murcia, acude Michel, pero está muy atento Amador para salvar esa situación. Schuster, el Madrid volvía a tomar de nuevo el mando del encuentro, ahí reclamaron los hombres del Real Madrid, falta en el área, pero atención a este contraataque también rápido del Murcia, sobre todo a esta jugada personal del Salvador Mejías, se va de todos los hombres, todavía acude Sanchís, vuelve a recortarlo, observen qué inteligencia en el disparo, y qué bien está también Bullo. Vamos a ver la repetición, combina con Tommy, el lateral del Murcia, se va Salvador Mejías de tres hombres, hace un caño a Sanchís, este reacciona bien, todavía le regatea.